y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada como ya le comentaba tendremos un cielo mayormente despejado la temperatura por la tarde calurosa treinta y cuatro a treinta y cinco grados centígrados la mínima de veintidós también la probabilidad de precipitación en un diez por ciento la humedad relativa en un cuarenta y un por ciento y para el día de mañana miércoles también estaremos amaneciendo con temperatura entre los veintiuno a los veintidós grados centígrados empieza muy escasa la nubosidad presente la temperatura por la tarde de treinta y cuatro la probabilidad de lluvia en un diez por ciento que para el día jueves incrementa un poquito más la probabilidad de precipitación hasta en un veinte por ciento aunque tenemos un cielo despejado la temperatura por la tarde de treinta y cuatro mínima de veintiún grados centígrados para el día viernes arrancamos el fin de semana con un cielo parcialmente nublado que esta va a incrementar para el día sábado un cielo mayormente nublado y el porcentaje de lluvia activo en un treinta por ciento se pueden presentar lluvias intermitentes en el transcurso de la jornada y las temperaturas por la tarde siguen estables treinta y cuatro grados centígrados y la mínima entre veintiuno a veintidós grados celsius también en información nacional le comento que las temperaturas para el noroeste siguen calurosas hay un cielo despejado para Tijuana aunque para Chihuahua y para Mazatlán nuevamente hay nubosidad presente y la probabilidad de lluvia sigue vigente la temperatura por la tarde de treinta y un grados centígrados la mínima de dieciocho a veinticuatro grados para El Paso Texas un cielo despejado la máxima de treinta y cuatro mínima de veintiuno para también Macal en una temperatura máxima de treinta y siete mínima de veinticuatro grados centígrados con un cielo parcialmente nublado predominando para Torreón en estas mismas condiciones de cielo en Celaya un cielo mayormente nublado y no se descarta el pronóstico de lluvia sigue el ambiente bastante fresco en el transcurso de la mañana y también por la noche entre los trece a los catorce grados centígrados la máxima de veintiséis y como ya le comentaba el día de ayer sigue presente la onda tropical número veintisiete de la temporada que esta misma está recorriendo todo el golfo y el Istmo de Tehuantepec esto está provocando lluvias fuertes chubascos ocasionales y también posible caída de granizo para Veracruz la máxima de veintinueve mínima de veinticinco grados centígrados con un cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado al igual que para Tuxtla Gutiérrez para Mérida las máximas de treinta y uno treinta y dos mínima de veintiuno a veintiséis grados centígrados y por último le comento que para Guadalajara sigue presente el pronóstico de lluvia y un cielo mayormente nublado predominando la temperatura por la noche fresca de quince a dieciséis grados centígrados y la máxima llegando hasta veinticinco grados celsius hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente martes Música 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 ¡Gracias!